¡Ahhh! ¡Eso lo sé! Ya me creí Que ya me estaba amarillando tus pies La unirata que quieres comprender Te brindó como estás amando Ya me creí Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con el otro lado No piensas que vas a engañar Sabes bien que eres nuestra mitad Olvídate que se te ha ido Me refirte que yo soy mejor Que no te he de ser por mi corazón Me refirte que solo mi amor Me refirte que eres un perdedor Me refirte que no existo yo Me refirte que no, no vas a querer Me refirte que no, no vas a querer O menos te he de ser por ti Si ¡Yo, yo, yo! Ya me creí ¡Ohhhh! 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 Es jodida por tu odinidad Aburrí, te crees mi trazo No te crees que me sueña Sabes que eres mi otra mitad Olvídate de ese pedero Rúñe y huídate de que no soy mejor Que no quieres que te pude pasar Solo me les utilizzó Pues no te crees que eres mi control No te crees que me register No te crees que eres mi propia No te crees que eres mi otra attached Sabes que eres mi pierwszy Toda tu odinidad Ay tu herikit Una mensual Tеля la estructura La mentira La mentira ¡Gracias!